3, 2, 1 de hecho Alejandra va en primer lugar ahorita, hagan de cuenta que de hecho a las 8 de la mañana se hizo un puntuaje digamos, consulta claro esto no es oficial 4 que fue el último que han hecho, el porcentaje el porcentaje de hecho es arriba del 68%, o sea para mi otros datos son erróneos en lo que viene siendo Coahuila el del PRI de hecho va casi pegadito con el del PT que es mi GIA, y de hecho digo PT porque pues no deja de ser el PT, aunque no lo hayan querido, sigue siendo del PT y muy abajo, muy muy abajo va morena y bueno, así en el olvido va el verde, que de hecho no sé ni para que se metieron o sea, bueno, más que nada el verde o sea, lo más hizo el oso 3% de hecho me quita corrupción si no existiera yo podría jurar que en el PT se quedaría con Coahuila porque ganaría él y acá en Estado de México bueno pues obviamente Delfina, pero señores somos corruptos, los mexicanos y más a los políticos, pero seguimos votando por ellos y seguimos de tontos siguiendo los pasos en marchas tontos como él y ellas yo mejor me voy te veo y no lo tomas con más noticias no lo tomas con más